Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre Disney Magic Kingdoms, que hace unos poquitos días terminó el evento de Star Wars. Sí, hubo otro evento de Star Wars. Entonces, les quiero mostrar hasta dónde llegué en el evento, hasta qué misión logré conseguir, qué personajes, atracciones... Y qué no conseguí, qué me quedé con ganas. Bueno, mostrarles un poquito el final de ese evento. Además, les quiero contar cuáles son los próximos mini eventos que se vienen, que son parte de esta actualización. Hasta el día 30 de mayo ya tenemos como el calendario armado de todos estos pequeños eventos que vamos a poder jugar, que duran unos pocos días. Pero tendremos posibilidad de conseguir en las tablas de clasificación y de hitos, algunas cosas nuevas, otras cosas repetidas. Pero bueno, es una nueva oportunidad para conseguir cosas para el juego. Y ahora sí les muestro por acá en pantalla la grabación de mi parque, mientras estuve jugando el evento de Star Wars. Esto es del último objetivo, del último personaje, la última bienvenida, consiguiendo a Yoda. Sí, lo conseguí. Completé el evento, creí que no iba a llegar. Bueno, les voy a ir contando un poquito mientras les dejo las imágenes. Entonces, algo que hice yo fue este pequeño truquito, tip, recomendación que ya les he dado yo en otros videos, que cuando ustedes se encuentran así, al final de un evento, o están por conseguir el último objetivo como yo, o algún objetivo anterior, pero no les da el tiempo para conseguirlo porque se termina en los días de evento. Está esta opción de comprar, está el botón comprar, en este caso del personaje Yoda. Y no estoy hablando de un paquete con dinero real, sino que ahí abajo de los requisitos dice comprar y les va a mostrar a ustedes en pantalla cuántas gemas les cuesta conseguir los requisitos que les faltan. Entonces, a mí en este caso me faltaba una sola, porque solo me estaba faltando monedas del evento. Pero todos los días anteriores yo estuve a cada rato que conseguía una ficha nueva, tocaba el botón a ver cuántos, ahora cuántas gemas me iba a pedir para estar como pendiente de si llegaba a esas gemas. Entonces, si se terminaba el evento un ratito antes, me fijaba cuántas gemas tengo, cuántas me pedía para conseguir las últimas fichas que precisaba, entonces comprarlo de esa forma. En este caso solo me pedía una, me quedaban unas pocas horas de evento y como para hacer una misión más, por ejemplo, bueno, lo gasté, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tenía 314 gemas, entonces en esos días anteriores, cuando el personaje me decía que precisaba 200 gemas, por ejemplo, para canjear por las fichas que me faltaban, yo ya lo hubiera podido canjear, o sea, ya me aseguraba tener a Yoda. Pero yo esperé hasta los últimos días, las últimas horas del evento para gastar las menos gemas posibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la bienvenida de Yoda, así es como llega al parque, súper tranquilo, con su bastón, mirando todo. Y nos dice Yoda, decidir tendrás, ¿cómo mejor ser útil? Si ahora marchas, ¿ayudarás podrías? Habla todo raro el Yoda. Dice, o destruir todo por lo que han luchado y sufrido podrías. Eso se lo decía a Luke. Y ahí nos sale esta primera misión de Yoda en la que nos dice, Mmm, el entrenamiento Skywalker ha abandonado ya. Su cabeza siempre en las nubes está. Laura en la nube. Referencia a Laura en la nube. ¿Qué más? Desde el principio lo sospechaba. Como a Obi-Wan le dije, si su hermana aquí, en su lugar estuviera. Ah, pero obsesionarme con lo que no ha sido, no debo. El arrepentimiento lleva el miedo. Y de la misma forma, no, confiar en la fuerza debo. Sí, meditar y dejar este sentimiento pasar y volver a centrarme. Toma un respiro, misión de evento, envía a Yoda a pasear y a meditar. Ahí nos mostraba que esta misión duraba dos horas y ahí les mostraba un poquito más de cerca al personaje. Lo enviamos a hacer la misión y ahí está caminando por el parque tranquilamente. Estos serían los requisitos que nos pedían durante el evento para subir a Yoda a nivel 2. Nos pedían 5 fichas de esta primer gema, 2 fichas del bastón Himmer de Yoda, 2 fichas del sombrero de orejas de Yoda y 300 monedas del evento. Que como les decía, eso fue durante el evento. Ahora, si ustedes entran a estos personajes de Star Wars, en vez de las monedas del evento, se cambia por magia del parque. Cuando terminaba esta misión decía, lejos, estas divagaciones me han llevado. Esta parte del pantano no he visto en... Tratando de imitar a Arturito. Bueno, sigue Yoda y dice, oh, un viejo amigo veo. Mucho tiempo hace desde la última vez que hablamos, ¿verdad? La fuerza a ti me guía, como tantas veces ha hecho. Y ahí sale una nueva misión de Yoda que dice, ¿por qué paseas por aquí, mi viejo amigo? ¿Preparándote no tendrías que estar? Sí, ¿preparándote para volar con el joven Skywalker? Oh, preocupado por él estás. ¿Te importa? Mmm, esto... También lo siento yo. Solo que miedo tengo a aceptarlo. Bueno, miedo no debes tener. Si por Skywalker te preocupas, si Skywalker te importa, juntos lo haremos. ¡Yuhuu! Y dice, busca en tus sentimientos misión de evento, envía a Yoda a relajarse. Pero para completar esta misión nos pedía subir a Yoda a nivel 2. Y ahí me quedé en el evento. Porque no logré llegar a tiempo a conseguir las fichas para subirlo de nivel y poder hacer esta misión. Pero seguramente quedaban unas poquitas misiones más, capaz que dos. Y ahí ya nos salía el cartel de, ¿completaste el evento de Star Wars? ¡Uuuu! Pero bueno, hasta ahí llegué y les quiero contar un poquito mi opinión sobre este evento y la situación, lo que me pasó a mí, ¿no? El evento venía muy bien. Desde el principio ustedes saben que a mí me faltaba el personaje de Boba Fett. Cuando llegué ahí es cuando se me empezó a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque no tenía ese personaje. Los que lo tenían, porque fue un personaje de un evento anterior, de noviembre del año pasado, los que lo tenían ya podían saltear ese paso. Pero, ¿qué pasó? Estaba la opción de comprar las fichas de Boba Fett en la tienda de Merlin. Y por fin, por suerte, tenía muchísimo elixir. Siempre tengo mucho elixir en la tienda y no tengo en qué gastarlo. Entonces, por primera vez, me vino bárbaro tener esa cantidad de elixir de sobra para poder conseguir las fichas de Boba Fett y darle rápido la bienvenida. Al principio estuve en duda. Dije, mejor lo consigo haciendo las misiones y listo. Y después dije, no, voy a adelantar este paso por las dudas. Entonces, no lo pensé más. Fui a la tienda de Merlin y me gasté el elixir para las fichas. Hasta ahí todo perfecto. Solo pasaron unas pocas horas desde que habilitaron a Boba Fett y ya lo había conseguido. Pero en el siguiente objetivo, ahí se me complicó muchísimo. ¿Qué era conseguir el disfraz de Boba Fett? Y ahí es como que pasé días. No sé cómo... Déjenme en los comentarios a ver cómo les fue a ustedes. Pero a mí se me complicó. Como les decía, estuve como, no sé, tres, cuatro días. No sé, perdí la cuenta. Para conseguir las fichas de la ropa, del traje, del disfraz de Boba Fett, demoré un montón. ¿Pero por qué? No solo tenía problemas con las fichas. Porque incluso una de ellas, la primera ficha que pedía, o sea, la segunda en realidad, también se podía conseguir en la tienda de Merlin. Lo hice. Bien. La siguiente ficha, o sea, la tercera, la fui consiguiendo con misiones. Bien. ¿Pero qué me pasó? Con las monedas del evento me tranqué muchísimo. ¿Por qué? Porque me había gastado un montonazo, un montonazo de monedas del evento para conseguir al personaje Boba Fett. Entonces, el disfraz pedía como 10.000 monedas y se me hizo imposible. Demoré muchísimo en conseguir esas monedas. Y mientras tanto, juntaba las fichas, que con eso no tuve mucho problema. Pero ahí me tranqué muchísimo. Bueno, cuando conseguí el disfraz, hice las misiones lo más rápido que pude. Y en realidad, a Yoda, el día que lo habilitaron, no llegué. O sea, lo habilitaron el juego, pero yo todavía estaba cumpliendo misiones anteriores. Recién al día siguiente, o sea, que llegué un día tarde a Yoda yo a empezar a juntar sus fichas. Recién al día siguiente que habilitaron a Yoda, pude empezar a juntar sus fichas. Entonces, bueno, por supuesto me puse alarmas para cada vez que terminaban las misiones de Yoda, de sus fichas, enviar a los personajes otra vez. Y a la vez, tenía que conseguir otra vez todas las fichas de cero. ¿Por qué? Porque además de gastarlas en Boba Fett, en el disfraz de Boba Fett, después juntar para la atracción Ciudad Nube. Y recién ahí volver a juntar para Yoda. Bueno, no me fue muy, muy, muy bien. La verdad me esforcé bastante en este evento para poder llegar a Yoda, principalmente por el tema de las monedas. Y ese ha sido mi resumen sobre el evento de Star Wars. Eso es lo que conseguí, cómo me fue, hasta qué misiones llegué. Por supuesto, todos los objetivos anteriores a Yoda también los completamos. Porque, bueno, sí o sí hay que conseguir esos objetivos para pasar hasta el final, ¿no? Y esperemos no tener Star Wars por un tiempito largo. Aunque, como saben, se viene una nueva serie de Obi-Wan Kenobi y ese personaje no está en el parque. Así que podríamos pensar que se viene un desafío a la torre para conseguir a Obi. Ojalá que no sea un nuevo evento, pero con un desafío a la torre podría estar bien. Bueno, pasemos a lo siguiente, es las fechas de lo próximo que se viene en el juego. Los siguientes mini eventos que ya sabemos que se vienen ahora en las siguientes semanas hasta el 30 de mayo. Recién a partir de esa fecha vamos a tener noticias o pistas sobre la siguiente actualización que va a ser en junio. Toda esta información la pueden ver ustedes en el juego, en la parte de noticias. Ahí dice notas de la actualización. Empieza hablando sobre todo el contenido nuevo de esta actualización que hubo con el evento Star Wars. Y a continuación les cuenta todas las fechas y de qué se tratan los mini eventos que le siguen. Entonces empezamos con eventos de criaturas. Vamos a tener el evento abejas del 18 al 22 de mayo. Dice tiempo de regeneración hasta 5 abejas cada 4 horas. Posibles recompensas de clasificación. Planos especiales, cofres de recursos y puesto de sombreros de Ernesto. Además, posibles recompensas de hitos. Porque recuerden que tenemos estas dos tablas, ¿no? Estas dos objetivos. El quedar primeros en la tabla de clasificación y ganar más cosas, más premios. O alcanzar distintos hitos, que eso lo podemos conseguir todos. No es necesario que ser el primero, ¿no? Quedar en un puesto, en un ranking. A estos hitos todos podemos llegar. Y en este caso dice planos comunes, planos raros, cofres de establecimientos y planos legendarios. Y nos muestra una lista de personajes involucrados en este mini evento. O sea, que significa que estos personajes nos van a ayudar de alguna forma, ya sea con misiones o dándonos cosas para completar estos eventos. Les dejo la captura de los personajes por acá, la imagen. Y pasamos al siguiente evento que nos indica es el de Figment. Me encanta Figment. Figment es un dragoncito que es como la mascota del parque Epcot de Walt Disney World. Y este evento incluso ya lo jugamos. El año pasado, con motivo del 50 aniversario del parque de Walt Disney World, tuvimos a estos Figments en el juego en donde debíamos tocarlos y conseguíamos recompensas. Ahora, en este momento, nos dice que el evento es del 23 al 26 de mayo. Tiempo de regeneración hasta 8 Figments cada 4 horas. Posibles recompensas de clasificación. Felicidad, elixirs y el topiario de Mickey. Este topiario, como les decía recién, fue parte de esa actualización que hubo el año pasado por el 50 aniversario. Ahora vamos a tener la oportunidad de volver a conseguirlo. Yo no lo tengo, así que voy a jugar bastante. Después nos dice posibles recompensas de hitos. Planos comunes, cofre de plata, planos épicos y cofres de decoración. Siguiente mini evento. Pajareras. Del 23 al 30 de mayo. Tiempo de regeneración hasta 6 pajareras cada 4 horas. Posibles recompensas de clasificación. Planos épicos, cofres de recursos, cofres de encantamiento, de atracciones. Y acá se viene lo bueno. Posibles recompensas de hitos. Planos comunes, cofres de decoraciones, planos legendarios y el disfraz del 50 aniversario de Walt Disney World de Mickey. Hagamos una pausa para este momento, por favor. Se los voy a volver a mostrar. Estamos hablando de este hermoso disfraz de Mickey por el 50 aniversario del parque. Ya se los había mostrado en directo, pero bueno. Para agregarles una cosita más acá al video grabado. Por aquí atrás yo tengo toda mi colección de los personajes con su ropa, con sus disfraces del 50 aniversario. Muy bien, volvemos. Más abajo nos dice los personajes involucrados en este mini evento que les dejo también captura por acá. Son unos cuantos. Así que recuerden tenerlos en su parque prontos para poder jugar esto. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Otra vez se repite en esta actualización el evento de Figment del que hablábamos hace unos instantes del 27 al 30 de mayo. Dice tiempo de regeneración hasta 8 Figments cada 4 horas. Posibles recompensas de clasificación. Tenemos magia, cofres de decoración y el topiario de Mickey. Una segunda oportunidad en tan solo unos días de diferencia para conseguir el topiario de Mickey. Posibles recompensas de hitos. Cofres de bronce, planos especiales, cofres de plata y cofres de recursos. Y esos son todos los mini eventos que están programados, como les decía, hasta fines del mes de mayo. Y esperemos para esas fechas en junio, principio de junio, tener novedades sobre la siguiente actualización. Que ya tenemos la pista y estamos todos muy, muy, muy seguros que también ya lo hablamos en vivo y estuvimos comentando un poquito sobre esta película. Que se trata la próxima actualización de la historia de Bernardo y Bianca. Es una película clásica, viejita, que si ustedes no la vieron, obvio les recomiendo que la miren. Porque es de lo que se va a tratar la historia de la actualización para el mes de junio. Lo que todavía no sabemos es si será un nuevo evento. Tal vez sea una actualización de la historia principal. Que yo personalmente creo que debería ir más por ese lado, ¿no? Tres, cuatro personajes, uno premium seguramente, como parte de una actualización principal. Así nos dejan un poquito de tranquilos con eventos. Y después tal vez para julio puede salir un evento. ¿Qué les gustaría a ustedes? El siguiente evento después de Bernardo y Bianca. Porque ese es seguro que ya está casi, no está confirmado, pero la pista es como muy, muy, muy evidente que es esa película. Bueno, me dejan en los comentarios qué les gustaría que fuera el siguiente evento o contenido en la historia principal. ¿Cuáles personajes de Bernardo y Bianca les gustaría conseguir? Y después, a mí me gustaría Red. ¿Qué dicen ustedes? La película nueva de Pixar, Turning Red. O Red en nuestra versión de América Latina. Sí, yo quiero para julio evento de Red. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyarme como siempre. Les dejo por aquí el video con los miembros de este mes. Ustedes no olviden suscribirse, darle like, compartir el video. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! Chau!